Hola amigos, este es el tutorial para jugar Honor of King con mando para celular A los interesados en el mando los vendo en Perú, voy a dejar mi Whatsapp en la descripción del video ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store Y en el buscador buscar la aplicación Shooting Plus V3 Es esta de aquí La instalamos Le damos a instalar Voy a dejar el nombre de la aplicación en la descripción de este video Una vez instalada le damos a abrir Acá nos va a salir esto, le damos donde dice Agree Acá nos va a pedir un permiso de sobreponerse a otras aplicaciones Le damos de terminar Y automáticamente nos va a salir esto Acá le damos este permiso En otros celulares sale de esta forma Y aquí buscamos la aplicación Shooting Plus V3 Que está aquí Le activamos y listo Esas son las dos formas que salen Luego le dan atrás Luego de dar este permiso tenemos que darle atrás Nos va a salir esto, acá arriba va a decir dispositivo no conectado Y ahora tenemos que prender el mando Para prender el mando tenemos que prenderlo con la tecla Home y la letra A O esta de acá azul que es en este caso Al mismo tiempo de esta forma Ahí entramos al Bluetooth del celular Activamos el Bluetooth Y acá nos va a reconocer el mando Este mando se llama V013 Le damos clic y va a conectar Vincular Ahí ya nos ha detectado el mando, está conectado Una vez que esté conectado le damos atrás Y automáticamente la aplicación va a cambiar a conectado Acá arriba Luego minimizamos y abrimos el juego que queramos configurar Abrimos el juego Honor of King Giramos el celular hacia la izquierda Que el botón de bloqueo queda apuntando hacia arriba Colocamos el celular en el mando Esta bola flotante de aquí es para configurar Al igual que el botón Start Vamos a esperar que nos abra el juego Acá le damos cerrar Acá le damos en preparación Luego le damos a este controlcito de aquí Y le damos en práctica individual Le damos confirmar Seleccionamos un héroe Por ejemplo voy a seleccionar este de aquí Le damos siguiente Y nos vamos a enfrentar a este de aquí Le damos siguiente Comenzar partida A los interesados en el mando Los vendo en Perú Tengo en dos modelos Este de aquí Y este otro Voy a dejar mi Whatsapp en la descripción de este video Cualquier cosa me escriben por ahí Bueno acá vamos a mejorar, mejorar, mejorar Acá le damos cerrar Entonces aquí presionamos el botón Start O la bola flotante como les dije Presiona Va a salir esto Le damos a la segunda opción que dice Nuevo Y automáticamente nos va a dar la palanca izquierda Cada vez que movamos un botón del mando Va a salir en el centro de la pantalla La palanca izquierda iría aquí Para mover al personaje A esta le damos click Y le bajamos el ajuste de radio A 120 más o menos Le damos de terminar Para los botones de ataque voy a usar por ejemplo El R1 para este que es el principal La pasiva Y para los otros tres voy a usar el L1 El L2 Y el R2 para este de aquí Estos botones de ataque a veces necesitan dirigirse Que sería con la palanca derecha Para hacer eso tenemos que darle click Y deslizar aquí Y darle click aquí donde dice enlazar al joystick derecho Le damos click Acá le bajamos el radio a 110 más o menos O 100 Y le damos de terminar Lo mismo para los otros Click Enlazar al joystick derecho Bajamos el radio a 100 De terminar Igual para este otro Click Enlazar al joystick derecho Y bajamos el radio a 100 De terminar Aquí nos faltan botones para subir las habilidades Voy a poner la izquierda Arriba Derecha Para el ataque a torre voy a ponerle este El Y Para el destello voy a ponerle este de aquí El B Para la cura voy a ponerle este El X Y para la retirada voy a ponerle este El A Ustedes pueden ubicarlo a su gusto No los botones Yo estoy haciendo una configuración básica Acá para la compra voy a ponerle abajo Y si quieren comprar el otro Voy a ponerle el click de la palanca Que iría por aquí Acá le damos guardar A este cuadradito Y determinar Entonces Vamos a Activar los poderes Que sería con esto Y Para la compra era Abajo Ahí compramos Con este Movemos al personaje Con este Activamos un poder Con este lo dirigimos A donde querramos Por ejemplo si quiero que sea acá Lo suelto Y lanza Y por ejemplo para el otro Es este de aquí Que también lo dirigimos Como Querramos Y soltamos Y para el otro poder Que es con el R2 También se dirige así Soltamos Y lanza Y con este dirigimos el ataque ¿No? Y este es el ataque básico ¿No? El L1 Aunque no Coramos Si quieren ver Sus botones configurados Con la tecla Select Les va a salir ahí En chiquitito Por ejemplo La cura era con X Creo que es este aquí Entonces Este es para la cura Vamos a ver si la matamos Ahí la matamos Vamos a ir subiendo el nivel Y hasta acá tan pronto Por ejemplo Para ir a base Este de aquí No Este de aquí Y ahí nos va a ir a base Ah bueno Como estamos en práctica Ahorita no nos ha llevado a base ¿No? Vamos a ver si podemos Atacar a este aquí Bueno amigos Eso es todo A los interesados en el mando Los vendo en Perú Voy a dejar mi WhatsApp En la descripción del video Nos vemos Chao chao Denle like Suscríbanse al canal Chao chao Vamos a ver Lanzar este ulti por aquí Y con este dije Si le dan click A esta bola flotante También es para configurar Como pueden ver Vamos a darle acá en cerrar Y si quieren quitar La bola flotante De la pantalla Minimizan el juego Abren la Aplicación Shooting Y en la esquina superior derecha Le dan click En estos tres puntitos Luego en configurar Luego bola flotante Desactivan esta opción Le dan determinar Y pueden seguir jugando Con normalidad ¿No? Como pueden ver Bueno amigos Eso es todo Los interesados en el mando Los vendo en Perú Voy a dejar mi WhatsApp En la descripción Tengo en estos dos modelos Denle like Suscríbanse al canal Chao chao Nos vemos en el próximo video Adiós Chao